Hola hola que tal cuponeras y cuponeros como están me encuentro aquí dentro de la tienda de dólar general bueno chicas les quiero mostrar unas excelentes ofertas para algunos productos que nos pusieron un buen cupón digital esta semana nos pusieron yo creo que ya se dieron cuenta la mayoría de ustedes nos estuvieron poniendo un cupón para la compra de productos del P&G vamos a estar gastando 30 dólares y en nuestra próxima compra se nos van a estar descontando 8 dólares ok déjenme buscar aquí rapidito en mi teléfono nada más que no me agarra señal miren no tengo nada nada de señal entonces pues si le batallo pero bueno chicas déjenme buscar los cuponcitos rapidito también chicas les quería comentar para el glitch que hubo ya ven que ayer les dejé un videito yo pues lamentablemente en esta tienda no pude agarrar los productos no se me descontaron los cupones nada entonces hice una orden en otra tienda yo iba de salida de aquí iba a salir fuera del pueblo así que pues hice una orden en otra tienda y que creen que si me las dieron entonces compré con la ganancia compré otras cositas más aparte de que pues en línea tienen que hacer una orden mínima de un dólar ok entonces si todo me salía gratis no me iban a dar así las cosas ok entonces por esa razón fue que agarré otras cositas que tenían un buen cupón digital y pues ya les saqué mucho provecho ok y bueno chicas miren ahí están los cupones está el cupón de 5.25 del día sábado el que siempre nos dan y está uno de 10 en 40 a mí me encantaría hacer una compra en este de 10 con 40 siento que nos va a convenir también ok entonces ustedes dan click a este cupón tal vez este ya no se les aplique ok entonces yo voy a agarrar este yo quiero gastar 40 dólares el día sábado y nos vamos a aventar unos planes de compra a ver qué tal nos va ok chicas entonces chicas voy a mostrarles ay les iba a mostrar el cupón verdad ya me iba a mostrarle los productos les iba a mostrar el cupón que tenemos pues del P&G ok chicas estuve buscando ese cuponcito que les quería mostrar y solamente lo tengo en una cuenta no sé si ayer la verdad no chequen mis demás cuentas yo anduve y vino ocupada ayer no sé si lo pusieron en todas las cuentas pero al menos en una cuenta lo agregué la que tenía pues en la que mire el cupón y es este miren van a estar gastando 30 dólares en productos del P&G y se van a ahorrar en su próxima compra 8 dólares ok me imagino yo que les va a aparecer un cuponcito de 8 dólares para su próxima compra ok entonces a ver quién de ustedes tiene ese cupón y comentenme si se los pusieron en todas sus cuentas y tienen varias cuentas ok pero ahorita lo que yo les quiero mostrar son unos productos que nos están quedando a un excelente precio con el cupón digital ok y el primer producto que les quiero mostrar va a ser el de el Febris va a ser el enchufe yo sé que pues a lo mejor y muchas ya no lo quieren agarrar chicas porque tienen bastantes va a ser este de aquí miren pero déjenme les digo que estos nos ayudan demasiado para nuestras compras aparte de que también es producto del P&G ok también es un producto del P&G entonces si no quieren hacer la compra del P&G en la semana igual el día sábado pueden hacer la de 40 y nos van a descontar 10 entonces van a ser 30 lo que estuviéramos pagando pero pues en realidad no se va a pagar ni 30 porque por eso vamos a utilizar estos productos que tienen un buen cupón digital para pues sacar la compra más baja ok y más aparte de los reembolsos si es que utilizan Shopmeme también ok entonces para este producto chicas precio regular de 3.50 ahorita está por 3.25 tenemos cupón digital de 2.30 ahí está que califique también para ese cuponcito de 8 dólares que nos regresarían en la compra de 30 ok para los productos del P&G también si así quieren verificar si califica pues ahí les va a aparecer hasta abajo el cupón ok bueno 3.25 es el total 3.25 menos 2.30 nos queda por 95 centavos ok la mayoría de veces lo agarramos a este precio entonces está muy muy bien el precio chicas ok otro producto también que vamos a estar agarrando van a ser unos fairies pero van a ser estos de los de 4 dólares ok estos no van a ser estos y yo voy a estar agarrando déjenme ver cuál huele más rico ok yo voy a estar agarrando este este estos son tienen el precio de 4 dólares para el cupón también pueden agarrar estos ok pueden también de hecho entran en ese cupón que les voy a mostrar de estos pero pues la verdad nos queda mejor este ok también es producto del P&G déjenme checar si miren también es producto del P&G ok entonces les digo este nos queda mejor porque pues es más económico ya saben que los cupones nos quedan mejor cuando agarramos los productos más económicos ok entonces dejen escanear tiene el precio de 4 dólares ahí está el cupón de 2 dólares de descuento a la compra de 1 ok 4 menos 2 nos quedaría por 2 dólares ok 2 dólares así nada más ok no hay reembolso no hay no hay nada más ok también otro producto chicas va a ser uno de el Fabrice del Fabric ustedes pues pueden también agarrar bueno no creo que de hecho nada más es para este bueno yo nada más les voy a dar estos que tienen el precio más económico ok este lo pueden meter en una compra del Gain ya ven que tenemos un cupón de 5 en 30 estos del Gain califican o si no uno del Downy si lo van a comprar nada más así sin estar haciendo la compra del Gain y bueno dejen mostrarles rapidito ya se me fue de nuevo la seña les digo que es una batalla aquí dentro de la tienda yo creo que es es rara la tienda que dentro agarre seña y bueno miren precio de 4 dólares ahí está que califica también miren para el cupón de 5 en 30 del Gain pueden hacer esa compra también ok les digo si no quieren este pueden llevar el otro el otro del Downy huele pues también huele rico de hecho el otro de aroma original del Gain casi no me gusta me gusta más este o el otro del Downy entonces precio de 4 cupón digital de 2.30 entonces 4 menos 2.30 nos quedaría por un dólar con 70 centavos ok super económico chicas solamente utilizando el cupón digital no necesitan nada más ok nada más chicas yo estoy ansiando que se llegue el sábado apenas si es lunes y ya estoy esperando chicas porque la verdad es que tenemos unos buenísimos cupones digitales y unos buenísimos reembolsos chicas también chicas tenemos un cupón para los Tide ok a mí se me hace bueno el cupón porque el cupón es de 4 dólares también yo sé que los Tide son caros van a ser los de 15 con 95 ok ya sean los Tide de estos los Tide o sean un jabón ok vamos a agarrar el de 15 con 95 va a ser este déjenme ver cuántas onzas tiene tiene 115 onzas ok va a ser este miren y este también nos va a calificar para el PNG ok si ustedes gustan hacer esa compra de 30 entonces les va a quedar muy muy buena con estos productos que llevo todos califican todos son del PNG ok entonces tenemos precio de 15 95 tenemos cupón de 3 ese es del gain ok y se está aplicando también para ese pero vamos a estar utilizando este de 4 ok este de 4 entonces 15 95 voy a hacer las matemáticas menos los 4 dólares nos quedaría por 11 con 95 todavía está altito el precio pero les digo combinándolo con otros cupones digitales si no lo quieren comprar así comprar 30 dólares completar 30 dólares al momento pues van a tener que pagar así el precio sin otro cupón digital más que solamente el cupón que va a tener cada producto pero después les van a regresar 8 dólares o si no va a convenir mejor para el día sábado la verdad es que si nos va a convenir mucho chicas así que preparen sus cupones y si quieren hacer la compra pues entonces guárdenlos para el sábado y otra excelente oferta chicas que yo sé que les va a encantar va a ser uno de estos productos vamos a agregar la cantidad de uno va a ser un kit del airwick ok esto tiene el precio de 13 dólares 13 dólares chicas y déjenme checar si son productos del PNG ok no veo que diga PNG entonces este no entra ok chicas y déjenme ahora les voy a escanear ok ahí se atoró déjenme escanearles para mostrarles el cupón digital y mostrarles también reembolso ok chicas y déjenme decirles para las que no estuvieron en mi en vivo el día sábado les estaba comentando que ya me ya ahora si me funcionó el cashback entonces ahora si aprovechar todo el cashback nuevamente en dólar general bueno aquí está miren precio de 13 dólares cupón digital de 6 dólares de descuento en la compra de 1 ok entonces 13 menos 6 dólares nos quedaría por 7 dólares ok pero en Shopmium nos vamos a escanear en Shopmium y aquí está el reembolso voy a activar hay restricciones para tiendas pero solamente para algunas ok entonces no entra dólar general en esta restricción y pues entonces nos van a dar ese reembolso de 6 dólares ok descuento también es los 6 dólares del reembolso y al final este producto nos quedaría por un dólarito ok chicas imaginan agarrar este producto por un dólar excelente excelente chicas entonces por ahí me comentó una personita que en su reembolso de Shopmium no le habían querido pues no se lo habían querido dar entonces que después volvió a meter la foto y se lo dieron ok después de varios intentos si le dieron su reembolso déjenme saber quién más ha tenido problemas para su reembolso para estos productos ok entonces aquí les dejo otros productos que pueden estar aprovechando la semana otras excelentes ofertas chicas ya saben si ustedes gustan pueden realizar las ofertas en la semana y si no pues guardan sus cuponcitos para el día sábado que es el día que más nos conviene hacer estas compras ok bueno chicos y chicas yo los dejo y nos vemos en un próximo videito cuídense mucho bye